¿Qué es la obra más importante de Alberto Lagos en el espacio público? Que es una gran obra modelada y fundida en París, cuando él tenía su estudio en París. Fíjense que ya por la escala, como vamos a ver, fundir una obra de esta naturaleza en Francia era un lujo para la época, obviamente. Lagos, si bien utiliza un lenguaje clásico y temas aparentemente convencionales, a mí lo que me parece original de Lagos es el giro en la anécdota que le da a cada trabajo. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a una iconografía de San Sebastián que nos muestra al santo. En este caso lo que vamos a ver, eso me parece original, no vamos a ver la víctima, vamos a ver al victimario, el remordimiento del victimario. Qué interesante, porque siempre en cualquier hecho histórico mucho se habla de la víctima, pero poco se habla del victimario, del remordimiento del victimario. Y acá está representado el arquero de San Sebastián. Ustedes saben la anécdota, ¿no? Sebastián era un miembro de la guardia pretoriano del emperador dioclesiano, ¿verdad? Y se pasa al cristianismo. Entonces, furioso el emperador, lo manda a acribillar por sus propios compañeros. Esa es la anécdota para entender luego al personaje. Entonces, acá lo que vemos es el remordimiento del victimario, según una interpretación. Pero hace poco, un alumno muy joven que tengo en otra universidad, me dice No, profesor, usted por qué no hace arquería. Yo practico arquería. Lo que está haciendo el arquero, al contrario, es tensando el arco. Entonces, bueno, hay una interpretación que me ha dado un alumno que tal vez sea la más cercana al análisis que la que estuve difundiendo durante muchos años. Entonces, tal vez, al contrario, no está en el remordimiento, sino está en la postura previa, como tensando el arco. Yo siempre lo había visto y me gustaba mucho considerar la otra interpretación, que era el remordimiento del arquero. Pero bueno, ahí ven cómo la interpretación de la posición del cuerpo puede adoptar distintas facetas, ¿no es cierto? Una gran escultura de bronce preparada para un espacio que fue devorado por la naturaleza, porque los árboles crecen y el follaje se desarrolla. Eso es lo que hace un artista paisajista, que considera cuando proyecta un espacio el desarrollo posterior. Pero a veces lo que proyecta en la escultura es una cuestión rígida, fija, que queda así, queda lo interesante de la escultura es que perduran el tiempo, que es duradera. En cambio, el follaje es perecedero y se desarrolla. Entonces quedó devorada, por eso es útil ver imágenes de libros antiguos, porque podemos tener una percepción, digamos, de cómo era su inauguración. Entonces tenemos una diagonal que nos da idea de movimiento, el estudio detallado de la anatomía, yo diría más que nada vinculado al discóbolo de Mirón, por el momento ese previo a la acción que nos muestra una anatomía tensa, una musculatura tensa en el momento previo a la acción, no ejecutando la acción en sí misma. En ese sentido creo que se lo puede vincular mucho al discóbolo, aunque la copia que nosotros percibimos es en mármol y por supuesto que la obra de Lagos es en bronce, un modelado en bronce fundido en París. Si ustedes lo quieren apreciar está en un lugar muy favorable, porque está frente a la sede Casa Matriz de la Automóvil Club Argentino, donde están sus relieves también, sus relieves en el basamento, y del otro lado el Museo Nacional de Arte Decorativo, que también, digamos, es un lugar común, ya me tienen harta de la frase, está en diálogo tanto con los relieves del Automóvil Club Argentino, está en diálogo también con obras de interior que van a encontrar dentro del Museo Nacional de Arte Decorativo. Es interesante, porque yo cada vez que, perdónen la confesión, cada vez que voy al baño, paso frente a una escultura de Alberto Lagos, y me acuerdo, ah, mirá, acá está, entonces, bueno, es interesante, ¿no? Porque vieron que está el bañito ese que está en la entrada a la izquierda, al fondo, bueno, uno se choca con una escultura de Alberto Lagos, y hay otras esculturas de Alberto Lagos en la escalera tan interesante que lleva a los departamentos privados de la familia Errazuriz, ¿no es cierto? Van a encontrar en los descansos de la escalera obras de Lagos, en bronce, muy, bueno, veanlo, la obra habla por sí misma. Otras obras estaban atesoradas en la colección privada de Gato Dumas, que habría que hacer el rastreo de cómo poder acceder a esa obra, para poder verla, ¿no? Y, si no, la medallística, las medallas que hizo de gran refinamiento, también podemos acceder, otra forma de acceder a la obra de Alberto Lagos. Bueno, Arquero de San Sebastián, entonces, dicho en pocas palabras, una obra que nos habla de esa tradición clásica que alberga Alberto Lagos, y que este grupo de cinco grandes escultores monumentalistas, podemos decir que el más clásico es Alberto Lagos. Así que hasta acá vamos a mostrar el arquero y continuamos con otro gran monumento controvertido en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.